Lolo, 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 lolo ¡Viva la fiesta! ¿Vais a sentar todas las fiestas? ¡Vivan! ¡Sí! ¡Vivan las fiestas de Guadalajara! ¡Viva la Virgen de la Antigua! ¡Y vivan todos los alcarreños! ¿Cómo se presenta la fiesta para los búfalos? Pues muy bien, de momento genial Aquí despacito, encima aquí sentados En plan, genial ¿Cómo ha pasado este año por venir en tren? Todos los años, venimos Todos los años tenemos el trencito este Vamos a ir manteniendo unos momentos de andando dentro Pues bueno, lo que pasa es que este año va más despacio que otros años Y claro, pues ya llega un momento que dice Bueno, tenés que descansar un poco La subida, ahora ya cogamos un poco el llano Pues ya vamos un poquito para ahí Pues muchas gracias Venga, de nada Esto es la mejor del año O sea, las fiestas de Guadalajara y Jenny La mejor del año No, tres días no ser un médico diario No, 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 ¿qué pasa? Cuéntanos, ¿cómo se presentan las fiestas para búfalos este año? David, no le creéis a este chico porque es lo peor que hay Este año se ven genial, tío Me encanta, me encanta Además me he pedido los días en el trabajo y estoy a tope, tío Pibones, pibones por todos lados No, como me gusta ser un bizcocho Salir de fiesta y llegar a las ocho Bizcocho por aquí, bizcocho por allá Cuanto más bizcocho, más gusto me da Es lo mejor que hay, las fiestas Gracias ¿Cómo se presentan las fiestas para Peñalbuey este año? Muy locas ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos? ¿Qué hay que no perderse este año en la Peñalbuey? Todo Desde las 4 de la tarde hasta el final de la noche No hay que perderse nada ¿Y dónde estáis para acercarnos? En el ferial, al lado de la Casetes Las Alcoolimpiadas y el Torneo del Mus Habrá que ir Os esperamos ¿Qué hay que no perderse en la Peñalbuey este año? Las muletas Fiesta, música La Peñalbuey es la mejor que hay Peñalbuey Que es Paciños de España Carey, pedir favor Catalonia, en España Tu vas España Tu piega, patchote Mi piega,iemote Divierta, inspections Tu tierra y cultura Y mi muestra Deza conseja Vai Al 여기는 Son Paulo Mares Mai Espunlas Para Ro pos Voz V SQL Marvel ¡Gracias! 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 Pues muy bien, muy bien, aquí, mirando las peñas. Que nos pasamos muy bien con las peñas. Que estamos hablando nosotros. ¿Cómo se presentan las fiestas para la abuela? Pues mira, la abuela es la mejor peña de Guadalajara y nos lo vamos a pasar muy bien. Que sí, que te presentan mucho con estas chicas. Que te presentan genial. No hay nada más que vernos. No, ya, ya. Vaya marchaza que tenéis que ver. ¿Y qué no nos podemos perder en la peña de la abuela? Pues no os podéis perder nada. Nada de nada. ¿Concurso de qué? De Flanets, chiquito, te he dicho claramente. ¿Vosotras también vais por libro vosotras? Sí, vamos por libre. ¿Y cómo se presentan las fiestas yendo por libre? Genial. Genial. Al año que viene nos salemos de peña. ¿De qué peña sois? De todas. De todas. ¿También vais por libre, no? Sí, claro. ¿Y cómo se presentan las fiestas yendo por libre? Perfectamente. Estupendo. Tú te metes en cualquiera y ya está. No hay problema. Y te aceptan. Vale. ¡Pues a pasarlo bien! ¡Pues a pasarlo bien! ¡Pues a pasarlo! ¿Tú de qué peña eres? Hola, quiere transmitiendo de la peña caracol. ¿Tú de qué peña eres? Yo de la peña caracol. Pues tú eres el cojonudo. Sí. Es de la peña caracol. ¿Y tú? Soy del caracol. Son unicornios. Sí, soy del caracol. Soy de... Me gusta mucho el protagonismo. Protagonista. Somos del caracol y vivimos las fiestas muy intensamente. Oye, ¿y qué no nos podemos perder este año en la peña del caracol? Pues no nos podemos perder, por ejemplo... Las verbenas. Las verbenas son maravillosas porque están abiertas. Y el pequecol para los niños. A toda la ciudadanía y el pequecol también. Pequecol, todos los niños a merendar. Y a pasarlo bien. Muchas gracias. Amigas solteras. Amigas. 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 De puta madre. Uy, les cuento. Y cómo las estás viendo. Estás a tope. Yo... ¿Cuál es tu peña? El caracol. Caracol. Si, señor. Si me dejéis el caracol. Es el mejor día de todo el año. Pero para toda la gente y el que no conozca esto, se lo está perdiendo. Es que es una oportunidad única de conocer lo que es el ambiente de Guadalajara y de muchas ciudades. Esto no lo tiene nadie. 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 Estoy para la invitación. Muchas gracias y hasta el año que viene. Gracias. Gracias. No soy de Peña, pero Guadalajara está de puta madre. Los recomiendo para toda la semana de ferias lo mejor que hay. Lo mejor que hay. Mejor que Madrid, Cuenca y el resto de Castilla-La Mancha no tiene color. La crisis. La crisis a tope, hermano. ¿Y cómo se presenta la crisis a tope, hermano, para esta fiesta del 17? Por supuesto. A tope. Siempre vamos a tope. A tope, a tope con la tope. Mi cara, por favor. ¿Qué canal eres? Escucha. Porque son las fiestas de Guadalajara las mejores de toda España. Las mejores de toda España. Pero vamos, son las mejores. Por el ambiente, por la fiesta, por la comida, por todo. Los de repente, por la comida, por todo. El desayuno. Y lo van a ir a la comida. Nada. El desayuno. Acỏjäo. Mejor que la comida es la comida. Míralo, no tiene más que verlo, mira la gente, mira la peña, la crisis, mira toda la gente cómo va, bien, de alegre, de contenta, de pipa, bueno chicos, me voy porque, venga, hasta luego, pásalo bien. Hola, ¿qué tal? ¿Tú de qué peña eres? De la peña del pellejo. ¿Cómo hacéis? ¿Qué hacemos hoy? ¿Desfilar? ¿Y qué tiramos? ¡Caramelos! ¡Caramelos! ¿Y qué más? ¡Cagatinas! ¡Cagatinas! Echad un besito a la cámara, a la cámara, a la cámara, así ¡Mua! Venga, hasta luego. A ver, contanos. ¿Por qué la peña del pellejo es la mejor del mundo mundial? Porque el pellejo lleva toda la vida en Guadalajara y es lo mejor que hay. El pellejo se nace, no se hace. ¡Viva Galve de Sorbe! 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 ¡V Bastante. Cuéntanos. Hoy la mejor. ¿Qué tal se pasa en el pellejo? Genial. Muy bien. Yo soy el de Tyson. Ah. A mí el que se pase la raya... Fiesta. O sea que barbie descontada. Sí, lo que tú quieras. Venga, muchas gracias. Genial. No jodas, no jodas. ¿No? No se me animo nada. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Cuéntanos, ¿qué peña sois? De los fugitivos. Oye, ¿y por qué son los fugitivos los de Genúlpeña del Mundo Mundial? No, no lo tengo entendido. ¿Por qué son los fugitivos los de Genúlpeña del Mundo Mundial? Joder, ya lo estás viendo, tío. Mirad que ambiente hay. Además de tan caramelo, tan confeti, lo queráis, todo lo queráis. ¿Y por qué es una fiesta de Guadalajara las mejores del Mundo Mundial? También lo tengo que decir. Esa la tienes preparada, ¿eh? Venga, vosotras. Cuéntanos. ¿Cómo se pasa en la piña en los fugitivos? Pues genial. ¿Tú qué crees? ¿Por qué? Es lo mejor. Porque este día es el mejor de todos. Y el resto de las fiestas también habrá que darlo todo, ¿no? En general sí, pero hoy es el mejor día de todos. Pues nada, por allí nos pasaremos. Un beso a mi madre. Gracias. Sin parar, durante el año, ¿o no? Sí. Es muy locuaz. Muy locuaz. Porque es una fiesta de mejor peña. Mira, es imposible tener otra peña mejor, la carioquita, y no paramos. Hasta luego, hasta luego. Hola. ¿De qué opinión sois vosotros? Escopitos. ¿Cuál? Escopitos. Escopitos es lo mejor. ¿Y por qué mola tanto? ¿Por qué es lo mejor? Porque somos jóvenes, música, la mejor. Escopitos, que esperas que saldrá el olor. ¡Lo, lo, lo, lo! Escopitos es lo mejor. ¡Lo, lo, 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 lo! Gente joven, música lo mejor. Y el alcohol que queráis. ¡Vendiros a Escopitos todos! Gracias. ¡Escompito! 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 ¡Qué buenos que son! ¡Hola! ¡Que nos entrevisten a las dos! ¡Hola, Sara! ¡Hola! ¡Queremos dar gracias a las pistas de Guadalajara! ¡Mama! ¡Mama, es lo más grande! ¡Que somos nazis! ¡Te quiero, mamá! ¿Por qué muro tanto a la Peña Escopito? Pues porque es genial. Sinceramente ha nacido de aquí. ¡Porque la novatad es que te mojan! En la Peña Escopito logras el equilibrio físico y mental. Y fuera... ¡Perdona, perdona! ¡Somos primos! ¡Una foto de fiesta! ¡Somos primos! ¡Somos primos! ¡Mama, escopito! ¡Sí! ¡Mama, escopito! ¡Mama! ¡Esports libres! ¡De las pinces! ¡De las pinces! ¡Somos de las pinces! ¡Esos de las pinces! ¡De las pinces! ¡Uuuu! ¡Estos chavales de allí y yo! ¡Oye! ¡Y por qué es pinces la peña que más mola! Porque era un colega de ahí y nos ha dicho que nos metiésemos con ellos Ya no, pero yo creo que ¿por qué es Pinza la peña que más mola? ¡Porque están ellos! Porque están ellos así Y además de ello, que ya se daba por hecho A ver, ¿qué actividades realizáis? ¿Cómo lo pasáis? Nosotros a ser novatos nos han tirado de todo por ser nuevos De alcohol hasta cualquier cosa No, huevos no, huevos no Eso ya no Se para la novatidad el año que viene la riva otro Exactamente Venga, pues muchas gracias ¡Adiós!